Hola, en las sesiones anteriores exploramos variantes de la recolección del respirar. Vimos que atender las sensaciones de la respiración en todo el cuerpo nos ayuda a relajarnos. Atender el abdomen promueve la estabilidad y llevar la atención al área de la nariz nos permite cultivar más claridad. En esas tres variantes de la técnica, nuestro objeto de atención son las sensaciones del respirar, aunque claro, en diferentes partes. Asumamos una postura cómoda que nos permite estar alertas y relajados. Asumamos, tomemos un momento para acomodarnos. La espalda erguida y el resto del cuerpo relajado. Y al igual que en las sesiones anteriores, empecemos por hacer tres inhalaciones y exhalaciones profundas, permitiendo que al inhalar el aire llegue hasta la parte baja del abdomen, se llene todo el torso. Y después al exhalar, exhalemos como con un suspiro de alivio, de descanso, dejando ir toda forma de tensión, preocupaciones, ansiedad. Y hagamos esto tres veces, por favor. Y aprovechemos el descanso natural de la última exhalación para continuar descansando. Por un momento, descansemos al cuerpo y descansemos a la mente. No bloqueamos ningún pensamiento, ni emoción, ni experiencia sensorial. No buscamos callar a nuestra mente, mejorarla, cambiarla. Descansa tu mente tal y como es, tal y como está. Y observa si puedes reconocer el descanso de no interferir, de no modificar. De simplemente dejar ser. Observemos si hay tensión muscular extra innecesaria en el cuerpo. Y a la medida de nuestras posibilidades, soltemos. Pasemos revisando la cara y la cabeza. El cuello y la garganta. Hombros. Brazos y manos. El torso. La cadera. Las piernas y los pies. Deja que la parte baja del cuerpo esté estable como una montaña. La parte media suave como un algodón, internamente suelta. La parte alta ligera como un arco iris. Por un momento, siente tu cuerpo, siente tu cuerpo, siente la postura, como sea que esté. Y permite que el cuerpo y la mente descansen juntos. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Por un momento, date la oportunidad de descansar en el presente. Ahora lleva tu atención a la palma de la mano izquierda. Y observa si puedes identificar qué sientes en esa palma. Ahora llevemos nuestra atención a la palma de la mano derecha. Y ve si puedes identificar lo que sientes en esta palma. Ahora lleva la atención a la palma del pie izquierdo. Y ve si puedes identificar qué sientes ahí. ahora lleva tu atención a la planta del pie derecho y haz lo mismo ahora lleva tu atención al homóplato izquierdo y observa si puedes identificar algunas sensaciones ahí y de ahí lleva tu atención al homóplato derecho de ahí a la palma de la mano izquierda a la planta del pie derecho y de ahí a las fosas nasales y ves si puedes identificar lo que ahí sientes estas sensaciones que identificas en las fosas nasales tal vez en la punta de la nariz la parte de arriba del labio superior es a lo que nos referimos por las sensaciones táctiles que acompañan al respirar y por un momento permite que tu atención descanse suavemente notando estas sensaciones estas sensaciones es lo que llamamos el objeto de atención es algo simple donde podemos apoyar nuestra atención reconoce cómo pudiste mover tu atención de manera voluntaria de un lado a otro de una palma a otra de una planta del pie a otra y ahora voluntariamente mantén tu atención en el área de la nariz haz esto de manera suave lúcida y cuando notes que tu atención se va a otra cosa suavemente regresa al respirar en el área de la nariz en las fosas nasales la punta de la nariz la parte de arriba del labio superior donde sea que lo estés notando durante la meditación en general el problema no es tener pensamientos emociones que haya otros estímulos sino más bien dejarnos llevar por ellos o pelearnos con ellos lo único que hay que hacer es notarlos soltarlos y regresar al respirar a través de descansar en el respirar no alimentamos nuestros pensamientos no les damos fuerza y permitimos que estos se suavicen de manera natural a través de no dejarnos llevar de no pelearnos y solo descansar en el respirar deja que tu mente se calme se asiente por sí misma y así date la oportunidad de descansar en el respirar si descubres que estás tenso agitado puedes aprovechar cada exhalación para dejar ir para soltar por el contrario si te sientes cansado con la mente pesada ausente de claridad puedes aprovechar cada inhalación y sentir que con esta tanto el cuerpo como la mente se aclaran se tornan lúcidas despiertas si sientes a tu mente en balance simplemente descansa en el respirar de la forma de la mente la mente se aclaran el respirar se aclarar se aclarar se aclarar se aclarar si aclarar Con cada exhalación estamos más relajados, con cada inhalación más lúcidos. Si te vas a otra cosa, regresa una y otra vez. Mantente presente, despierto y a la vez suelto. Y ahora suelta todo esfuerzo mental y descansa tu mente tal y como es, tal y como está. Vacación completa para la mente. Vacación completa para la mente. Muy bien, ¿lograste mover tu atención de un punto a otro fácilmente? ¿Conocías este poder que tienes de voluntariamente decidir en dónde mantener tu atención? El ejercicio que realizamos nos ayuda a identificar con mayor claridad el objeto de la atención. Pero sobre todo, nos revela que tenemos la capacidad de voluntariamente descansar la atención donde deseemos. En ocasiones, cuando estamos muy angustiados, con un problema o una situación que ocupa toda nuestra mente, sentimos que no podemos dejar de pensar en eso. Con este ejercicio, a través de llevar voluntariamente la atención de un punto a otro, puedes darte cuenta que nosotros tenemos el mando de nuestra mente, la libertad de alimentar un pensamiento o no. No tienes por qué quedarte enganchado en un pensamiento o emoción. Tu respiración siempre puedes regresar al respirar. Y así, al no prestarle atención a los pensamientos compulsivos y emociones, ya no los alimentas, los desempoderas, les restas fuerza. Tu respiración siempre está ahí para ayudarte a soltar pensamientos y emociones que te generan dolor y que no son útiles. Simplemente, tienes que darte cuenta que le estás poniendo atención, sueltas ese pensamiento o emoción y suavemente regresas la atención a la respiración. Te recomendamos ahora programar cuatro pausas conscientes durante tu día para que pares y hagas una pausa. Ahora, lleves tu atención al momento presente, hagas tres o cinco respiraciones conscientes y regreses a lo que estabas. Buen trabajo y hasta la próxima.